Hoy vamos a alimentar el estereotipo de que una persona con una enfermedad mental es peligrosa. Obviamente es sarcástico y digo esto al comienzo del vídeo, no vaya a ser que alguien se quede con esa idea. La psicología forense es una de las muchas ramas que existen en mi profesión querida. Y lo que hace es dar apoyo al sistema legal, actuando como un perito, que no como un perrito. Realmente el derecho tiene mucho que ver con la psicología. Y lo hemos visto en Twitch cuando analizábamos caso cerrado. La variable psicológica juega un papel importante en el momento en el que alguien comete un delito. Y ahí es cuando el psicólogo interviene, por ejemplo, para ver si la persona era o no dueña de sus actos. Para elaborar informes judiciales informando de su perspectiva de lo ocurrido. Para la perfilación de un criminal de cara a atraparlo. Para ayudar en la toma de decisiones cuando se trata la custodia de un menor. Para determinar cuando un adulto requiere un tutor o que se ha ingresado contra su voluntad en un centro psiquiátrico. Muchas cosas. Y una de ellas es estudiar qué relación existe entre determinados trastornos y determinados crímenes. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver qué tipo de delitos suele cometerse según el trastorno. Pero antes de nada, quiero avisaros de algo muy importante. Mañana es 14 de febrero, San Valentín. Aunque para mí siempre será más San Valentín. Y tengo una sorpresa muy especial que daros. Algo en lo que llevo mucho tiempo trabajando y que busca satisfacer al mismo tiempo muchas necesidades y demandas que me planteáis. Así que mañana muy atentos porque subiré un vídeo de noche. Y os aviso que tendréis que ser rápidos. Porque no habrá sitio para todos. Ahí lo dejo. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Antes de nada, importante remarcar que una enfermedad mental no es un criterio único y suficiente para determinar que se va a cometer un delito. Ni todos los enfermos mentales son peligrosos, ni todos los criminales son enfermos mentales. De hecho, lo que se ha averiguado es que las personas con problemas de salud mental tienden a verse más involucradas en crímenes o delitos en el papel de víctima que de agresor. Vamos a ver brevemente unos conceptos de psicología forense. Para los curiosos. Primero de todos, la imputabilidad. Esto se refiere a si la persona tiene capacidad cognitiva. Es decir, es consciente de lo que ocurre. Discierne la realidad, lo que está bien, lo que está mal. Y si tiene capacidad volitiva. Es decir, si es capaz de actuar conforme a este criterio que sí que tiene. Si puede decidir sobre sus actos. En base a estos dos criterios vemos si se trata de un caso normal. Es decir, si pueden ser o no juzgados bajo las normas generales que aplicaríamos a todo el mundo. Como cuando de pequeños jugabais a polis y cacos y el más pequeño era caballito blanco y no le pasaba nada. Bueno, al menos así lo hacíamos en mi cole. No sé vosotros. Solo se liberan aquellos que tienen un trastorno que afecta a su capacidad cognitiva, a su inteligencia o a su control, su voluntad. Por ejemplo, una ludopatía o un TCA sí serían imputados. Porque son conscientes de lo que hacen. Una persona con psicosis, por ejemplo, sí que podría librarse. Segundo concepto, la simulación. Como bien dice su nombre, consiste en fingir o exagerar síntomas para obtener un beneficio. Por ejemplo, yo tuve un brote psicótico en una época de mucho estrés cuando tenía 15 años. Y mañana cometé un delito de manera consciente, me pillan. Y para intentar librarme o rebajar la condena recurro a aquel historial, a aquel brote psicótico y exagero como estoy. En el lado opuesto tendríamos el tercer concepto, la disimulación, que es lo contrario, disimular. Una persona esconde sus síntomas para obtener un beneficio. Por ejemplo, se está debatiendo la custodia de un menor en un proceso de divorcio. Uno de los padres tiene un problema psicológico grave que le impide cuidar bien de ese hijo. Y lo que hace es fingir una mejora, ocultar quizás informes médicos, ocultar síntomas. Todo esto son cosas que el psicólogo forense tiene que investigar. Cuarto concepto, la valoración del riesgo. Donde el psicólogo debe predecir la probabilidad de que una persona cometa un delito o vuelva a reincidir. Por ejemplo, si se está valorando la libertad condicional de un preso o reducirle la condena. Supervisar un proceso de desintoxicación. Dicho esto, vamos a ver qué delitos se correlacionan con cada trastorno. Primero de todos, las adicciones. Es muy típico que además de por temas de tráfico o de consumo, las personas adictas a las drogas terminen en la cárcel por delitos instrumentales. Es decir, delitos dirigidos a obtener esa droga o dinero para esa droga. También delitos reactivos, por ejemplo, al síndrome de abstinencia o cuando se están desintoxicando, se pueden tener ataques de ira, por ejemplo. Relacionado con esto, la ludopatía. Es otro trastorno que también puede llevar a delinquir para mantener estos niveles de consumo. Se asocia con robos, estafas, falsificaciones... Me estoy acordando ahora del protagonista del juego del calamar, ¿os acordáis? Otro clásico en las prisiones son los delitos sexuales. ¿Dónde podemos encontrar trastornos psicológicos como, por ejemplo, la pedofilia? Sí, la pedofilia es un trastorno. Siguiendo con los clásicos, tendríamos el trastorno de personalidad antisocial o la sociopatía. Es una personalidad que está fundamentada en romper con las normas sociales, en retar a la autoridad. Alguien sin empatía hacia los demás, que no respeta sus derechos, sus necesidades. Ese trastorno se relaciona con prácticamente cualquier tipo de delito y suelen ser los presos más peligrosos, los que tienen en aislamiento. Y ya que estamos con trastornos de personalidad, hablemos de los demás tipos de personalidad. El narcisista se relaciona con dos tipos de crímenes. Fundamentados en su falta de empatía y su necesidad de superioridad. Por un lado, lo relacionado con fraude, malversación, explotación de personas... Básicamente, aprovecharse de los demás, parasitar. Y también las agresiones sexuales y el maltrato en pareja. Seguro que has escuchado que detrás de muchos maltratadores existe un narcisista. Todo esto también lo correlacionaríamos con la psicopatía. En el lado opuesto tendríamos el trastorno de personalidad dependiente, que creo que nunca hemos hablado de él. Por cierto, el narcisista y el dependiente suelen emparejarse. Encajan bastante bien, demasiado. La sumisión del dependiente suele hacerle cómplice del narcisista. Porque busca complacer, encajar, no sabe decir que no. Y acaba envuelto en cosas donde no quiere. ¿Recordáis al asesino de la serpiente? Cómo su novia le seguía en todas las barbaridades sin realmente quererlo ella. Seguimos. La personalidad histriónica. Esa que siempre quiere llamar la atención. Necesita que los demás le presten atención, dediquen su energía a ella. Se correlaciona con las denuncias falsas. Y cualquier delito realizado con el objetivo de ser pillado, reconocido. Que hablen de esa persona, que le presten atención. Otra personalidad en la que también encontramos denuncias falsas es la paranoia. Debido a su confianza sistemática y su manera de interpretar todo como malintencionado y como hostil. Puede aplicar chantajes, falsas acusaciones, acoso, vigilar a personas, agresiones reactivas. También puede caerle alguna orden de alejamiento. Más personalidades. Trastorno límite de personalidad por su impulsividad, su rabia contenida, su inestabilidad emocional. Tiende a caer más en delitos de tipo impulsivos viscerales. Como agresiones reactivas. Actuar bajo los efectos de sustancias y drogas. Y también se relaciona bastante con delitos de acoso y de maltrato a la pareja. Fruto de esta dependencia emocional y del miedo al abandono. Por si acaso, repito, tener esos trastornos no significa que vayas a hacer estas cosas, ¿vale? Ahora vamos con este tipo de trastornos que pueden llegar a no ser imputables. O a ser no imputables, mejor dicho. La esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Que, por cierto, pueden aparecer brotes psicóticos en, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, en el trastorno bipolar, en algunos TCAs. Cuando una persona no sigue el tratamiento antipsicótico o no conoce que tiene esta inclinación, pueden aparecer lo que denominamos síntomas positivos. Es decir, como que tu cabeza produce cosas. Por eso se llama positivo, no porque sea algo bonito o bueno. Es decir, aparecen delirios y alucinaciones. Una ruptura con la realidad. No eres consciente de lo que está ocurriendo. Los delitos que se asocian a este tipo de trastornos son más violentos. Como, por ejemplo, atacar a alguien que suele pertenecer al ambiente cercano o familiar. Antes de esto, se suelen dar algunas señales de alarma, como que la persona esté especialmente aislada o que tenga algunas reacciones conflictivas. Crímenes parecidos encontraríamos en la personalidad esquizotípica, que creo que tampoco hemos hablado de esta. En esta personalidad hay un comportamiento excéntrico, una ausencia de relaciones personales. Sería como ese vecino extraño que tienes, que tiene varias mirillas, que no habla con nadie, que no se ducha o que viste extraño. Alguien con comportamientos que no entendemos. En esta personalidad también tenemos distorsiones cognitivas sobre el mundo, sobre las personas, malinterpretaciones. Se les asocia a delitos extraños, bizarros, impulsivos. Y también a agresiones sexuales. Hablemos un poquito del TOC, del trastorno obisivo compulsivo. En ocasiones su rigidez, su necesidad de control, de perfeccionismo, les puede llevar a cometer negligencias en el hogar, que es el delito que más se les asocia. Por ejemplo, el tener una respuesta desmedida cuando alguien se salta una de estas normas. Vamos ahora con trastornos del estado del ánimo. El delito que más se asocia a la depresión, aunque no me gusta nada llamarlo así, aunque en algunos países se sigue considerando un delito, es el quitarse la vida. Y también se habla del quitarse la vida ampliado. No digo la palabra... porque YouTube, pues bueno. El ampliado consiste en quitarte la vida tras quitársela a otra persona. Generalmente alguien en tu casa, familia... Ya hemos hablado alguna vez de que además de la tristeza, a la depresión la caracteriza la irritabilidad, la agresividad, por esta frustración acumulada. Y una persona depresiva también puede desarrollar comportamientos antisociales, como por ejemplo tener una reacción desmedida o agresiva en el trabajo o en la calle. Y hablando de depresión, no podemos no mencionar el trastorno bipolar, donde en la fase depresiva tendríamos los delitos propios de la depresión, más los que realizaríamos en la fase maníaca. Es decir, según la fase encontramos unos delitos u otros. Principalmente delitos fruto de no saber controlar tus impulsos, como vandalismo, agresiones, actuar bajo los efectos de sustancias... Y por último, y el más particular de hoy, un síndrome que encontramos detrás de abuso a menores. El síndrome de Munchausen, donde los progenitores, más frecuentemente la madre, fingen que su hijo tiene una enfermedad e incluso se la provocan, causándole graves daños, con el objetivo inconsciente, porque esto es una patología, de recibir atención de su entorno. Te dejo después de este vídeo uno que hice de especial Halloween, donde cuento una historia perturbadora sobre este síndrome de Munchausen. Y para terminar, por si acaso, voy a repetir que no estoy diciendo que las personas que tienen X trastorno van a cometer X delito. Hablamos de a qué tipo de delito nos inclinaría a tener un trastorno en caso de que fuéramos a delinquir. ¿Hay algún trastorno que haya mencionado que no conozcas y que te gustaría que te hablara en otro vídeo? Si es así, ponme en los comentarios. Y nada, mañana de noche nos vemos de nuevo para contaros mi super noticia. Espero que os haga tanta ilusión como a mí. ¡Un beso!